Bueno, queremos agradecer la presencia de toda la gente que ya se encuentra con nosotros, de verdad, qué gusto. Están de regreso, Ixmi Gilpan Hidalgo, de verdad saludar a toda la gente bonita que ya nos acompaña como la banda de Los Palomos, por supuesto, la banda de Botequedón, la mente de Ixmi Gilpan Hidalgo. Vamos a invitar la banda que se encuentra en la parte de afuera, los estamos invitando, se apenas está iniciando, apenas estamos iniciando con mucho sabor, de verdad, hoy encaladando ese evento, la participación musical de mi buen amigo Pepetrono, Sonido Roger, 88, una de las grandes leyendas en el estado de Hidalgo, y por supuesto, hoy, la participación de Sonido William. ¡Vamos a comenzar a bailar! Queremos invitar a toda la gente para que hoy nos esté acompañando en ese lugar. ¡Muy buenas noches! Así que iniciamos de esa manera, nuestros segundos te invitan, todo el mundo invitado a bailar, ¡es el once! Esta es la sintonía correcta. ¡Vamos a echar el ritmo, dice! ¡Vamos a echar el ritmo, dice! ¡Vamos a echar el ritmo, dice! Esta noche con el William, desde Acto para Hidalgo, ¡venga el ritmo, sobe! ¡Venga el ritmo, como dice! ¡Ay, la goza, ay, la goza! Es así como iniciamos de esa manera Toda la banda de los palomos Y la banda del día presente hoy ¡Venga para bailar y González! 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 Esta es la sintonía correcta William Y que la cumbia se partire Se baila y se goza Y que estamos iniciando el seduce La participación musical sonido William Toda la banda son irena De Expeguir para Hidalgo Baila, baila En el ritmo guapachoso Es así como iniciamos Buena Noche Y este es el sabor Sonido latoso Sonido William Roger 88 Vamos de las cerdonas primi Todos los manchitos De la BJ Escuchando En el ritmo guapachoso Allá en el ba Toda la banda en la BJ Bienvenidos hoy El príncipe del sabor William Venga que rechinen los buenos Esa apenas se está iniciando Para bailar y con sal La voz que tú no ya conoces La voz que tú no ya conoces Estamos iniciando Estamos iniciando Venga que bailen las luces Venga con sabor señores Venga con sabor señores Williams Williams Se llama la cumbia San Martínez Esta es la sintonía correcta